Música Mi querida familia, mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿qué tal estamos? Bueno, primero tranquilizar a las masas. Muchos de vosotros me estáis diciendo que qué me pasa últimamente, que vayas a últimos programas o que no paro quieta o que estoy demasiado parada. Duermo poco, niño malo, pero estamos todos bien. Ya os pido disculpas, sé que a algunos mientras veis el programa os vuelvo loco con mis movimientos. Mil perdones. Y sin más, hoy tenemos otra experiencia de estas que me gustan a mí. Esta vez desde Ecuador. Pero va a salir todo estupendo y ya lo veréis. Tenemos ahí en Ecuador, tenemos a Amparo Medina. Amparo. Bueno, mil gracias Cristina por la invitación. Saludos a toda la teleaudiencia que está acompañándonos el día de hoy. Bueno, Amparo, vamos a ver. Cuéntanos un poquito de tu vida, tu infancia. Cuéntanos un poco de ti. Mi nombre es Amparo Medina, soy ecuatoriana. Nací en un hogar de clase media. El típico hogar católico con un Dios bombero. O sea, no había mucha fe ni mucha educación en el ambiente donde yo estaba. Realmente mis papás, yo recuerdo las pocas veces que así había como espacios más fervorosos. Eran momentos en donde había necesidades económicas o necesidades de trabajo o problemas de salud. Entonces yo creí en ese ambiente en donde Dios era necesario en ciertas circunstancias, pero en la vida diaria no. No íbamos casi siempre a misa. Tampoco había un espacio de acompañamiento religioso, de formación. Nuestros papás no rezábamos ni en la mesa, ni en la noche. Simplemente algunos domingos íbamos a misa para acompañar a los abuelos. Pero no había una profunda educación religiosa ni tampoco una profunda vivencia de la fe. Y a raíz de eso también fue que yo como que no entendía muchas de las cosas que como familia católica debíamos empezar a conocer y aprender. ¿Algún miembro de tu familia destaca quizás por su religiosidad? Sí, la verdad es que dentro de todo este espacio un poco frívolo, más bien de un espacio en donde la gente no vivía profundamente la fe, teníamos el contraste de mi abuelo. Yo tengo un abuelo maravilloso al cual le amo y realmente considero que este es un acto de amor. Mi conversión es un acto de amor y de perseverancia de mi abuelo. Él siempre yo lo vi muy, muy cercano a Dios. Él es el único en mi familia al que yo le veía rezar al rosario a las 5 de la mañana. Iba a misa casi todos los días a las 6 o a las 7 de la mañana. Inclusive ni siquiera tomaba agua porque decía que para recibir a Dios uno tiene que estar siempre limpio y puro de corazón y de cuerpo. Y tenía muy buena relación con los sacerdotes, siempre estaba pendiente de qué necesidades tenían ellos, siempre hablaba de que los sacerdotes hay que ayudarles, de que nada de lo que él tenía era de él, sino que todo, absolutamente todo era de Dios y que Dios lo que había hecho es darle en administración ciertas cosas que él tenía y por lo tanto él cuando le daba el diezmo, apoyaba sacerdotes o comunidades religiosas, decía que lo que sí era devolverle al dueño lo que le correspondía y que lo demás pues el Señor se lo permitía administrar nada más. Los primeros domingos de mayo mi abuelo consagraba a toda la familia en un santuario mariano al que se iba en peregrinaje a la Santísima Virgen María y esa es una costumbre que mi abuelo la mantenía hasta el día en que murió. La última consagración yo la hice a los 17 años en la iglesia del Rosario de Agua Santa en una ciudad cercana donde mi abuelo vivía en un santuario muy famoso, muy querido en el Ecuador y el momento que yo ya estaba totalmente alejada de Dios, de la iglesia, mi papá le había comentado a mi abuelito que yo estaba en malos pasos, mi abuelito lo que hizo fue decirme mira la única que te va a llevar de regreso a la casa del padre es ella y me señaló la Virgen María y luego cuando iba a fallecer lo que le hizo fue darme la bendición y decirme y comprometerse a rezar por mí hasta el último día en que estemos juntos compartiendo la cena del cordero en la casa del padre. Esas fueron las últimas palabras de despedida de mi abuelo conmigo así que al contraste de toda la vida tan fría que tenía con mis papás, la efervescencia y la dulzura y el amor y el apasionamiento que tenía mi abuelo por Dios, por la Eucaristía, por la Virgen, era lo que de una u otra manera mantenía viva la fe en mi casa. Amparo, acudiste a colegio laico, religioso, ¿qué tipo de educación? Bueno, como mi abuelo era católico y mucha gente le conocía y compartía con él, entonces toda la educación primaria yo la hice en una escuela católica cuando fui al colegio, tuve un problema con unas religiosas y fui expulsada del colegio. Entonces al ser expulsada del colegio mi papá me castigó y me mandó a un colegio mixto, yo había estado siempre en un colegio solo de mujeres, me mandó a un colegio mixto y protestante y ahí fue donde realmente rompí absolutamente con todo porque en la iglesia protestante y en las reuniones que ellos tenían siempre me preguntaban, como yo decía que era católica, porque siempre me enseñaron que yo era católica aunque no tenían fundamentos para eso, me cuestionaban de si adorábamos o no a la Virgen, de que si comíamos o no pancitos que eran cuando eran consagrados, o sea de unos términos muy complicados, no les podíamos decir que sí, que la Virgen no la adoramos, que la veneramos, que la Virgen no es la salvadora pero es la madre del salvador y cosas que ahora las podría decir. Entonces yo lo que asumí fue que ni los unos ni los otros, o sea que Dios no existía porque cada uno se había fabricado un Dios y se había empoderado de ese nombre de ese Dios y que por lo tanto la única manera de existir era a través de lo que yo veía, de lo que yo creía pero no de lo que me decían que había que creer. Rompí terminantemente con Dios y eso inclusive en la adolescencia, en la rebeldía de la adolescencia me permitió generar como un espacio de poder dentro de mi grupo porque ya no era a la que le hacían la Inquisición sino yo era la que preguntaba, la que molestaba, le decía a ver preséntame dónde está tu Dios y dame tu teléfono y dónde lo puedo encontrar y cuál es la prueba de que Dios existe y siempre los empezaba a meter como en jaque. Eso me llevó a que pueda conocer varios amigos que ya estaban incursionando en un mundo de izquierda que con la forma de pensar que yo tenía y con las preguntas que yo hacía les parecía que yo podía hacer un buen cuadro dentro de izquierda. Yo fui basquetbolista desde muy pequeña y claro me engancharon por donde más me gustaba a través del deporte. Era fascinante ir a las huelgas, estar con los obreros y así fue como poco a poco me fui vinculando en el mundo de la izquierda. A pesar de que seguía un colegio protestante, a pesar de que me seguían hablando de Dios pero de un Dios que para mí ya no significaba nada, de un Jesucristo que para mí era un hombre común y corriente que no había hecho absolutamente nada y que de una u otra manera yo aprendí a odiarlo porque veía que a través de la iglesia se había, entre comillas, hecho mucho daño. Ese era el cuento que nos dieron, que la iglesia era la cruz que cargaba América Latina, que en estos 500 años se había terminado con una historia, con una cultura de los pueblos indígenas, que la iglesia era la culpable de la pobreza, que el Papa se llevaba todo el dinero de América Latina. Es decir, toda una serie de mitos que se van generando alrededor de este odio a la iglesia, de esta cristianofobia y hoy se ha sentado mucho más, entonces tú asumes ese discurso sin investigar, sin leer, eres adolescente, te parece algo que inclusive rompe con el sistema, rompe con los esquemas establecidos y vas enganchándote de a poco y te vas enamorándote y apropiándote de una propuesta que luego vas viendo que va creciendo y te va metiendo un montón de cosas más. Sabemos que has estado en la cárcel, ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo reaccionan tus padres? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos un poquito este asunto. Cuando mi papá se da cuenta que yo estaba ya realmente muy metida fue cuando alguien le avisa que yo estaba con orden de prisión y fue justo cuando tenía 17, 18 años y que había estado en una toma de terrenos y que había estado en huelgas. A mí me sacaron de un aula dentro de la universidad, de una universidad particular que estudiaba y el momento que caí presa fue porque alguien de mis compañeros que estaba ahí en el aula le llamó a mi papá y le dijo, mira, le acaban de llevar presa a su hija y mi papá empezó a buscarme y después de unos días que estábamos ahí pudo encontrarme y gracias a Dios nos salvaron la vida porque de los cinco que estuvimos presos solamente dos hemos sobrevivido, los otros tres ni siquiera se han encontrado sus cadáveres. Ya, pero vamos a ver, Amparo, estas actividades, ¿por qué tipo de actividades de este grupo de extrema izquierda fue por la razón quizás por la que te metieron presa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué has...? El momento en que estoy pasando a la universidad me vincula ya de una manera mucho más extrema en los movimientos de izquierda revolucionaria y en el brazo armado de estos movimientos porque dentro de todo eso también organizábamos huelgas, entonces nos tomábamos empresas y organizábamos a los trabajadores para hacer las huelgas y nos tomábamos terrenos también, o sea, tratábamos de generar a los sin tierra, entregarles espacios de terreno, pero nos robábamos la tierra, es decir, organizábamos en una noche determinada la toma de una hacienda, una hacienda que ya había sido estudiada en planos y todo, donde repartíamos a la gente los espacios de terreno para que ellos vayan, pernoten ahí y con palos, con machetes, con pistolas, con todo, nos adueñábamos de esa tierra y luego si es que en un caso se quería negociar pagábamos lo que se podía pagar, pero no lo que realmente la tierra valía. Esos actos eran ilegales, también lo que hacíamos era generar espacios de organización comunitaria que eran espacios de poder muy fuerte, espacios de poder que generaban violencia tanto a nivel interno de los sectores comunitarios como también de violencia externa, o sea, salíamos a la calle con cientos y miles de obreros a la calle a protestar, paralizábamos los autobuses, paralizábamos la ciudad con las huelgas que hacíamos, entonces sí de todo esto, así como habían actividades a favor de las mujeres, de los niños, también habían actividades que le pesaban a la sociedad no solamente a nivel de conflicto, sino también económicamente, pero además nosotros ya habíamos decidido entrar en las armas, entonces éramos un grupo armado, ese grupo armado hizo muchos secuestros, mató a mucha gente, robó muchos bancos para poder generar, tuvo actividades que son ilícitas, mucha gente hoy está en el poder en mi país, entonces son gente que si bien nacen de grupos de extrema izquierda, también hicieron muchas cosas que estaban marcadas fuera de la ley. Vamos a ver, ¿tu padre consigue liberarte y cuáles son las medidas? ¿Qué hace tu padre en ese momento contigo? Que, a ver, ¿algo no le gustaría demasiado? Bueno, primero la sorpresa de ver cómo quedé, porque quedé totalmente destrozada, el rostro lastimado y todo, y mi papá siempre ha sido muy rígido, ¿no? O sea, un hogar donde nunca había una palabra de cariño, de afecto, todo era muy, muy esquemático, muy formal, muy estructurado, entonces cuando mi papá me ve, claro, mi reacción y mi necesidad era que me abrace, que me diga algo, aunque me hable, pero que se preocupe por mí. Mi papá lo primero que me dijo fue, este día te vas fuera del país. Parece que por ahí mi abuelo tenía algunas conexiones, entonces yo fui a vivir a España, en el país vasco, estudié en el Instituto Esquí de Escola, estudié todo lo que es animación sociocultural, educación de tiempo libre, educación de calle, y dos años y medio estuve estudiando, haciendo prácticas, conociendo otra cultura y sanando muchas heridas. O sea, realmente si de algo yo puedo ser grata con España, aparte de todo, de haberme salvado la vida y todo, es el hecho de que pude encontrar un espacio de sanación. O sea, sí, para mí fue muy importante el acompañamiento psicológico, emocional que tuve, el de encontrarme con otras aspiraciones de vida. Y mi error fue más bien regresar, porque casi a los dos años y medio, en Navidad, en estas fechas, mi mamá me llama y me dice, te extrañamos mucho, queremos que vengas. Y de otra manera yo pensé que iba a saludar a casa y me iba a regresar. Ya había cambiado el gobierno que me había llevado presa, y estaba un gobierno de izquierda, y al momento que llegué todos mis amigos estaban en el poder, tenía un montón de gente. Lo primero que llegué y la primera oferta que tuve fue de ser asesora del ministro de Educación en el Ecuador. Yo apenas tenía 24 años. Entonces eso a mí me deslumbró. O sea, dije, sí. O sea, yo me quedo, me quedo trabajando, sigo luchando por mi patria, y otra vez el espíritu de izquierda y el espíritu de reivindicación social creció, volví y nuevamente me volví a vincular con los grupos de izquierda. Ay, mamá. ¿Cómo fue avanzando en tu vida profesional? Hubieron dos momentos. Uno, este momento de trabajo en la izquierda, donde montamos proyectos muy interesantes de educación preescolar. También hicimos mucho adoctrinamiento que hoy se está cosechando en América Latina, las famosas campañas de alfabetización, en donde se hablaba mal de la iglesia, mal de la empresa, se impulsaba los grupos de izquierda, se trabajaba en función de los grupos de izquierda. Entonces realmente sí era como muy, muy, muy fuerte la avanzada que se hizo a través de estas campañas. Pero también por otro lado estaba el hecho de la actividad que siempre me gustaba, que es la actividad social. Entonces me comencé a vincular con grupos como UNICEF. Entonces desde el mismo Ministerio de Educación comencé a trabajar con UNICEF, comencé a trabajar con otro tipo de organizaciones a favor de la niñez y de la juventud. Y empecé a hacer consultorías, asesoramiento para elaboración de textos, acompañamiento en procesos de formación. Y ahí fue donde me empecé a vincular en todo el mundo de las ONGs internacionales. Después de trabajar en UNICEF, ¿trabajaste en algo más relacionado con esto o variaste? Me fui vinculando poco a poco en la ONU a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas en proyectos tanto con niños como con jóvenes, con adolescentes, con mujeres. Y un 90% que estaban destinados al tema de la anticoncepción, del aborto y la ideología de género. Desde el año 2000 al 2004 estuvimos vinculados directamente coordinando el proyecto, un proyecto que tenía 6 millones de dólares de financiamiento para la adecuación de textos escolares para la entrega de anticonceptivos adolescentes y también para priorizar, sobre todo en las políticas de los gobiernos locales y de los gobiernos estatales, todo lo que es la ideología de género como ejes transversales. Entonces nos daban 6 millones a cambio que tanto en los ministerios de salud como en los ministerios de educación vayamos implementando estas políticas de anticoncepción e ideología de género ya dentro de cada uno de los estamentos. Entonces lo que se hacía era mejorar, por ejemplo, la calidad educativa. Se entregaban aulas pintadas, se entregaban pupitres, se entregaban muebles, pero también se debía permitir el ingreso de estos proyectos dentro de cada uno de los colegios. Se capacitaban maestros, se capacitaban médicos, a los cuales se les decía que la única manera de parar el embarazo adolescente o de parar todo este inicio sexual temprano era a través de la entrega de anticonceptivos. Y ese era el único mensaje que se les iba dando a los maestros y a los servidores de salud. Vamos a ver, y con todo este trabajo que hacías, ¿tú veías algún tipo de avance social? ¿Alguna mejora? O sea, lamentablemente, cuando tú estás trabajando y tienes el dinero para generar todo este tipo de propuestas, lo primero que te venden es que es la única solución. Y segundo, lo que te dicen es que todo este dinero que se está generando es un dinero de ayuda para poder sacar a las mujeres adelante. Y lo que no te das cuenta es que realmente empeora estas políticas. Entonces, lo que nosotros vimos después de una evaluación que se hizo en el 2004 de estos proyectos en Santiago de Chile, nos pudimos encontrar con la ingrata noticia de que habíamos empeorado la situación. Nos habíamos gastado 6 millones de dólares en difundir estas propuestas y habíamos quintuplicado el embarazo adolescente. Ya los chicos no se iniciaban sexualmente a los 16, 17 años, sino que a los 12 y 13 años. Teníamos que en algunos sitios del SIDI iba a ser inclusive pandemia. Y teníamos también casos de enfermedad de transmisión sexual que ya no eran solamente genitales, sino que teníamos que habían mutado a nivel anal y a nivel bucal. Entonces, habíamos empeorado la situación. Cuando comenzamos a cuestionar y a preguntar dentro de las Naciones Unidas por qué se estaba dando esa situación, la respuesta más infantil y tonta que pudimos recibir como técnicos era que por primera vez se estaban clarificando las estadísticas porque antes no existía nada. Y no es verdad. La respuesta fue, ¿quién financia estos programas? Y esa fue la pregunta que nos hicimos. O sea, ¿cuál es el interés de seguir financiando algo que no está dando resultado? Hicimos una investigación, nos metimos mucho más a fondo y veíamos que quienes financian estos proyectos eran las mismas farmacéuticas. Entonces, prácticamente era una campaña de venta de los productos de las farmacéuticas que les regalaban dinero a la ONU, a las Naciones Unidas, para poder vender sus productos. Entonces, claro, en vez de gastar en campañas de marketing, que son mucho más complicadas, lo que hacían era financiar a la ONU para que la ONU las difunda como políticas públicas y así ellos poder entregar de manera obligatoria sus productos a la población, con todos los resultados alrededor que también les beneficia a ellos. Porque difunden sus productos, entregan muestras gratis de su producto, pero el gobierno les compra sus productos. Luego, los chicos o se embarazan o se enferman. ¿Quiénes son los beneficiados? Ellos. Si yo compro en la India preservativos a 10 y 12 centavos y luego legalizo su venta a 50 centavos y no solamente con eso, sino que encima más propongo que por ley se coloquen en todos los colegios públicos, en todas las universidades, en todas las discotecas políticas como política de salud. Bueno, es un negocio redondo. Ya. A ver, Amparo, pero el tema de los anticonceptivos va en contra de aquello que te han inculcado en tu fe católica anteriormente. ¿Promoviste después algo más que fuese en contra de la fe católica? Bueno, dentro de lo que es el grupo de izquierda, sí. Siempre nos enseñaron que la única propuesta positiva era la de ellos, la de izquierda, y que el enemigo a vencer era la iglesia, la iglesia y los poderes económicos. Y aprendes a odiar a la iglesia, a los sacerdotes, aprendes a odiar al Santo Padre. Es decir, toda la formación de izquierda está destinada a hablar mal por un lado de la iglesia y por el otro lado del poder económico. Y se empiezan a crear enemigos. Los enemigos de las mujeres, los hombres. Los enemigos de los niños, los adultos. Los enemigos de los pobres, los ricos. Los enemigos de los obreros, los empresarios. Entonces, todo el mundo se convierte en enemigo al cual yo tengo que vencer y al cual yo tengo que erradicar. Entonces, claro, se genera una lucha de clases impresionante que lo que termina es en río revuelto. Entonces, esta gente empieza a pescar desde la parte política, desde la parte económica. Y dentro de las Naciones Unidas, básicamente, es un enfrentamiento ante la iglesia, pero muy, muy socavado. Es decir, saben manejar muy bien los términos porque saben que la única que les dice las cosas como son y que establecen marcos de verdad, que además los jóvenes los están pidiendo, es la iglesia. Entonces, por un lado, no se ponen en contra de la iglesia, pero sí tienen un discurso en donde te hablan en contra de la iglesia, de los principios de la iglesia. Entonces, te hablan, por ejemplo, que la pureza no es positiva, que las relaciones sexuales solamente en el matrimonio son realmente una mentira y es inclusive hasta cierto punto vergonzoso y te empiezan a enseñar discursos que atenten contra esos principios. Entonces, si tú unes la izquierda y unes también este otro trabajo que ellos hacen en donde se desvirtúa todos los principios, entre comillas, desde aspectos científicos, que no es verdad, claro, encuentras un conjuro que es muy, muy saludable para ellos, pero muy enfermizo para los chicos que son las víctimas de esta propuesta. Andrea, dentro de estas acciones que está relatando, ¿qué acciones tomabais contra los sacerdotes? ¿Cuáles eran estas? ¿Podemos incidir? Realmente vergonzosa, porque lo que hacíamos era, primero, generábamos un espacio de necesidad ante el grupo. Es decir, nosotros éramos los que íbamos los domingos a los sectores rurales, sobre todo más que urbanos o urbanos marginales, en donde nos convertíamos en el aliado del sacerdote, éramos los que convocábamos a la gente, los que ayudábamos en la olla comunitaria, a recoger gente, a recoger comida, a ayudar al Padre en lo que podíamos, y nos convertíamos en gente de confianza. Pero a la vez que nos convertíamos en gente de confianza, nos convertíamos como en el paradigma a vencer dentro de la iglesia. Entonces decíamos, Padre, deje de usar el Cayman, porque eso le separa de la gente. No deje que le digan padre, mejor que le digan compañero, eso le va a ser mucho más cercano a los grupos comunitarios. Sería importante que más bien en vez de vestir así, se vista más como nosotros, así la gente le va a querer más, le va a apreciar más. Y luego, como él veía que movíamos a la gente, organizábamos actividades, organizábamos eventos que realmente de una otra manera sí eran beneficiosos también, organizábamos rifas, organizábamos grupos para que puedan luego trabajar dentro de las comunidades. Claro, llegaba un momento en que el Padre muchas veces nos creía más a nosotros que a muchas de las viejitas o señoras que estaban ahí dentro. Y claro, cuando les empezamos a hablar de la anticoncepción, le decíamos, Padre, no se preocupe, nosotros nos encargamos de los talleres, pero usted, él es la parte suya, nosotros le damos nuestra parte. Entonces, claro, cuando ya el sacerdote se iba, le decíamos que todo eso era mentira, que era un tema religioso, que no tenía sustento científico. Y nos aprovechábamos así de muchas veces, inclusive de la ingenuidad de muchos sacerdotes que cuando veían que llegábamos con cosas o con propuestas de organización comunitaria, se convertían las ONGs, las iglesias en ONGs. Y realmente íbamos convirtiendo todos los procesos de evangelización en procesos de reivindicación social, en procesos sociales. Entonces, veíamos al poco tiempo, al año, año y medio, como el sacerdote empezaba a andar en chancletas, en camiseta, en jean, con un crucifijo grandote que parecía hippie, ya absolutamente sin nada que le identifique como sacerdote. La iglesia se convirtió en una ONG en donde se daba de comer a la gente, se daba asistencia social, se formaba la gente para que reivindique y para que salga a la calle a protestar por todas las cosas injustas, por todos los acontecimientos sociales que se venían. Entonces, la gente empezaba a moverse, la gente comenzaba a tener poder dentro de la iglesia, organizábamos los grupos comunitarios parroquiales, en donde dentro de la iglesia se daba de manera democrática la designación de quién iba a ayudar, de quién iba a apoyar, de quién iba a hacer esto, quién iba a hacer esto. Entonces, decíamos que democratizábamos la iglesia, le quitábamos poder sacerdote. Y claro, cuando el sacerdote se iba y venía otro de buena línea, le hacíamos la vida imposible, porque lo que hacíamos era democratizar tanto la iglesia que le hacíamos ver a padre. Nosotros aquí por votación hacemos las cosas, usted es uno más de los que vota, y aquí el que tiene mayoría gana. Entonces, sí fueron procesos en donde dentro de un discurso que sonaba muy bonito, muy simpático, muy participativo, le fuimos quitando por un lado la identidad a muchos sacerdotes y por el otro lado también poder dentro de la misma comunidad. Madre mía. Después de todo esto, ¿cómo es tu conversión, Amparo? Después de... ya, después de todo este... Bueno, realmente, como lo dije al inicio, es un regalo de Dios y a través de las oraciones de mi abuelo. Mi abuelo, el día que iba a fallecer, nos llamó a todos los nietos a darnos la bendición. Bueno, estaba ya agonizando, entonces en esos días se pidió que vayamos, que estemos con él. Mi abuelo pidió darnos la bendición y a mí me piden que entre el último, porque yo siempre fui la nieta, mi madre, el abuelito, yo era su bastoncito. Entonces, él siempre me decía mi bastoncito, mi pequeña, mi amor. Bueno, yo, para mí mi vida era mi abuelito y yo creo que para él también, yo era sus ojos, como él decía, ella es la luz de mis ojos. Entonces, cuando yo entré, yo sabía que se iba a ir y mi abuelo me decía, no, es que simplemente es por un tiempo. Y cuando me dio la bendición, nosotros tomábamos la bendición en ese tiempo de rodillas, ahí me da la bendición y me dice, mi bastoncito, no me cansaré de rezar por ti en el cielo hasta que estemos juntos eternamente en el cielo, en la escena del cordero. Amigos, vamos a dejar esta entrevista para la próxima semana. Os dejamos ahí con el rebusguillo de, mmm, ¿qué nos contará Amparo? Nuestra compañera Amparo nos ha contado un montón de cosas interesantísimas que al próximo día seguiremos escuchando y viendo. Gracias, amigos. Y en un momento determinado ella saca una imagen de la Virgen, la pone así y yo lo que hago es sacar la imagen, la destrozo y le boto en la cara, le empuja al piso y empiezo a gritar, ¿dónde está Dios? ¿dónde? Presénteme, denme su número telefónico, denme su dirección. Me sentí sucia, sentí asco de mí misma. Comencé a mirar como si fuera un ente podrido, totalmente podrido. Me veía con gusanos, apestaba, pero con la cloaca. De esa mirada, aquí estoy por ti. Y si lo tengo que volver a hacer, lo voy a hacer. Pero aquí estoy porque te amo. ¡Gracias! ¡Gracias!